Vamos a ver cuando cae en la segunda línea, se descubre la segunda línea que es un 64 vamos a buscar una acá por decir algo, esta, sabemos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas completas, entonces debemos hacer la multiplicación entonces abordamos el último número que es el 4, entonces sería 4 por 7, esto es igual a 28 le sumamos este número que es un 64, entonces sumamos 1 y esto nos da que es 29 64, vamos a ver si esto es cierto, 29.64, escobamos otra medida, ya en este caso de del 364, siempre que se escoba la línea sexta, entonces esta línea de nonio es un 364 entonces veamos, por acá escobimos la sexta línea y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 y cayó, tenemos la sexta línea alineada con una de las líneas de la regla fija entonces vemos que la sexta línea del nonio es un 3, 64 y tenemos que multiplicarlo por este 4, este siempre se hace el multiplicador, 4, 4 por 8, 32 y le sumamos este 3, vemos que siempre se suma el de arriba, vemos que nos da 35 para la sexta línea del nonio es un 32AO, entonces que debemos hacer entonces simplemente debemos hacer coincidir esta línea, aquí ya tenemos un 32AO, entonces contamos 1, 2, 3, 4 líneas completas antes de llegar al 0, 4 entonces vemos que esa cuarta línea es un 32AO, entonces siempre multiplicamos con el de abajo si vemos que es el 32AO, entonces aquí está el 32AO, tenemos 4 líneas completas vamos a ver que el 32AO es un 32AO, vamos a ver que el 34AO, tenemos 4 líneas completas vamos a ver que el 34AO es un 32AO, y le sumamos 1 Si vemos aquí nos da 9 treinta y dosavos Vamos a ver si esto es cierto Efectivamente es 9 treinta y dosavos Podemos escoger otra medida por acá Con eso tenemos treinta y dos Si vemos que la cuarta línea es treinta y dos Y contamos las líneas que hay antes del cero Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez líneas Entonces hacemos la misma operación Que es dos Por las diez líneas Y le sumamos uno Por lo tanto Exactamente nos da 21 treinta y dosavos Ahora vamos a ver Como encontrar Como encontrar una medida que nos den En el pie de rey Por decir algo Si nos dicen que busquemos el Treinta y uno Siento veintiocho Siempre tenemos que hacer la operación Con el último número Que es el ocho Entonces tomamos el treinta y uno Y lo dividimos por ocho Nos vemos más rápido aquí con la calculadora Nos vemos más rápido aquí con la calculadora Treinta y uno Divido ocho Nos da tres coma ochocientos setenta y cinco Entonces ya sabemos que acá Esto es una coma Esta larga Tenemos que buscar tres divisiones Entonces venimos acá Completas Una, dos, tres Terminada en ocho setenta y cinco Por lo tanto es la séptima rayita O sea esta séptima rayita del non Menos debería dar treinta y uno Ciento veintiocho agos Y efectivamente nos da treinta y uno Ciento veintiocho agos Vamos a practicar Con otra medida Vamos a usar este Veintiuno Sesenta y cuatro Siempre usamos el último número Y lo dividimos por cuatro Como podemos ver Un da cinco coma veinticinco Cinco coma veinticinco Entonces es importante saber ese decimal de coma veinticinco Porque si nos da coma veinticinco Significa que da en la segunda línea del nonio Cuando va más alto como coma veinticinco Da la sexta línea del nonio Vamos a verificar esta Cinco coma veinticinco Entonces contamos cinco rayitas Una, dos, tres, cuatro, cinco Veintiuno sesenta y cuatro Veintiuno sesenta y cuatro Ya sabemos entonces cómo encontrar Las medidas que nos van dando Que nos dan Para buscar en el pie de rey Practiquemos con otras medidas Como el veintisiete sesenta y cuatro Igualmente tomamos el último número Como denominador Y hacemos la división Esto nos da seis coma setenta y cinco Es importante Ya que aquí ya cambió A coma veinticinco Ya sabemos que dan La sexta línea del nonio Contamos seis líneas Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y dan la sexta Línea del nonio Ahí vemos cómo nos da Veintisiete sesenta y cuatro Tal y como lo tenemos escrito acá Practiquemos con Una medida diferente Como treinta y dos Supongamos que es Quince treinta y dos Entonces tomamos el quince Y lo dividimos por el último número Este no es importante el decimal Siete por dos Catorce Entonces decimosle Aquí ya no importa tanto Entonces vamos a quedar Siete líneas Entonces contamos acá Y nos va a dar quince treinta y dos Efectivamente pues nos da Quince treinta y dos Vamos a ver por ejemplo Una pulgada Una pulgada Y Nueve treinta y dos Tomamos solamente El nueve Y lo dividimos por el dos Tenemos que dos por cuatro es ocho No hay que poner por los decimales Sabemos que es un treinta y dos Entonces ya sabemos que es una pulgada Entonces tomamos la pulgada Contamos cuatro Y la ubicamos en la cuarta Que es un treinta y dos Y nos da pulgada nueve treinta y dos Con esto vemos entonces lo sencillo Que es usado un pie de rey en pulgada Si quieren practicar El uso del pie de rey Les voy a dejar en la descripción del video Como para que puedan practicar en el En este simulador Simulador del pie de rey Muchas gracias Espero que les haya servido Les haya sido útil Gracias